¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí es SpartaxW8 y hoy os traigo el sexto capítulo ya del Pokémon Tag, el nuevo juego de verde hoja con Antonio. Y bueno, estamos aquí en el punto de Ciudad Carmín. Y bueno, esto lo podemos pensar a un poco más. Sí, porque somos dos entrenadores. Bueno, yo de todas formas me los paso en dos minutos. Por cierto, quiero entrenar aquí a Pidgeotto. Yo amo a Hippie. O sea, a Hippie, Hippie, Hippie. Que necesito que tenga algo de consistencia este Pokémon, ¿vale? Porque creo que no sé a qué nivel me ha evolucionado Pidgeotto, pero bueno. Tornadete, Tornadete... Pidgey, pero no se ha evolucionado ya Pidgey. Sí, ya tengo a Hippie, o sea, a Pidgeotto. Ah, por eso. Y tú no tenías un Pidgey, ¿no? No, yo no. Qué pena. No, no salió de Pidgey, pero bueno. Me vendrá muy bien Pidgey para el cuarto gimnasio, que creo que es tipo planta. Sí, yo es que, bueno, como tengo el Charmilion... Charizard te aprende a taquearla. Ya, es que no sé si... O sea, no tengo muy... O sea, no estoy muy seguro de qué nivel tiene el siguiente gimnasio. Creo que tiene el mismo nivel. ¿En serio? ¿A cuál? El mismo. Pero, bueno, ¿qué hacemos? Es que el concepto va a ser en plan como... No hacer nada, o sea, no poder entrenar ni nada. Ya, claro. Yo, el que quería entrenar era a Shanseryu. Para el gimnasio. ¿Ah? A Shanseryu. Joder, pues estaba a costar y eso va a ser mucho levelear. Fuera de cámara, se me va a morir Pidgeotto. No jodas, se va a morir Pidgeotto, tío. No se puede cambiar a hippie. Vale, estoy contra el cuarto entrenador, tío. Tengo un antídoto. Tengo un fácil antídoto. Tengo un fácil antídoto. Espero que no se me muera, espero que no se me muera. Es que se lo tengo en siete PS. Tío, se me ha envenenado. Pokémon Mohamed. Ahí está tu Pokémon Mohamed. Siete PS se me ha quedado Pidgeotto. Joder, es que... Es que era uno de Team Rocket en plan... Infla huevos, ¿sabes? Ahí, es del de arriba. Sí, el de arriba. A que voy todo follado. Bueno, yo me voy a enfrentar ahora a él. A ver, yo estoy aquí a tope con Fast Forward. Pues ya, yo también. Pero yo me voy a enfrentar a la gran mayoría fuera de cámara. Me voy a entrenar muchísimo. Para entrenar a San. Qué va, tío, tampoco. Son tantos, ¿eh? Tornadete por aquí, tornadete por allá. Un Geodude. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, quiero cambiar de Pokémon porque no quiero que me lo mate. Voy a usar a Mohamed con un poquito de Garganetal. Ahí está, Garganetal. ¡Ay, Dios! Me ha hecho mucho daño para ser daño. Eh, de todas formas, yo creo que tenemos que capturar Pokémon derruta, ¿no? Ah, sí. Es que es un Onix. A ver, tengo que tener cuidado porque Onix es muy efectivo contra todos mis Pokémon. ¿Qué dices? Me ha dejado a mí. Me ha hecho un tumba roca este. Me ha dejado a... 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 Dos pieses a mi Charmillion. Me ha dejado dos pies a mi Charmillion. Me ha dejado dos pies a mi Charmillion con un gordo este, hijo de puta. Me queda bien por el culo, cabrón. ¡No! ¡No! No sé cuál es. Ah, vale. Me ha dejado dos pies a mi Charmillion. O sea, estoy teniendo muchos problemas, eh. Espero que se acaben. A ver, es que esto es... Cuidado con este... O sea, esto es un problema... Vale, espero que me salga un Monkey porque me gustaría volver a tener un Monkey, la verdad. Pero... Se podía capturar al final. Eh... Bueno, que... Si quieres podemos dar en plan a elegir, ¿sabes? En plan... Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Lo ganamos, es verdad. Pero, tío, se me ha envenenado de nuevo el Pokéostar, madre. El Pokéostar... Pokéostar, please. Con los putos Nidoran, Sembra, que tienen todos, no sé por qué. Eh... Eh, sí. Punto tóxico. Pues, la verdad, a mí no se me envenena. Bueno, es que, la verdad, estoy usando Tornado y Tornado, ¿puedes? Como comprenderás, pues... Eh, vale. Yo, a lo tonto, o sea, solo tengo tres Pokémon. Solo tengo tres Pokémon. 22, 23 y 22. ¡Ostras! O sea, es que a la que... A la que tenga uno un poco rojo, o sea, necesito... Pokémon, o sea... No sé si. Espero que me salga Pokémon perigas. Vale. No está más... Tienes tres para utilizar. Porque tienes AP Mark que le vas a entrenar. Claro, claro. Cuando tenga AP Mark sería indestructible. ¿Sabes? Vale, esto ya lo he pasado. Vale, contra este hombre, porque no quiero problemas contra este montañero. Voy a meter a... Oliver Mohamad. Eh, yo creo que voy a meter a este hombre, a Mohamad. Aunque sea muy efectivo su tipo Roca, eh... Un buen Geodule. Me estaba intentando cargarme a todo, a una tía que tiene Pokémon planta. Con Pokémon Oscar, pero voy con cuidado, tío, porque me está fallando todo. Tocarse con este tío, la donada de las... Pues que, a ver si me ha presentado algún ataque y te digas, vale, no se ponga en este ataque, tío. O sea, es algo así, tío, porque es que... Un ratacalón, mierda, tío. Este es verdad. Joder, me va a llevar la vida este Odish. ¿Este? Este Odish. A ver, un Odish no está nada mal. Y es que antes... O sea... Un Odish, es que nos ha ido evolucionando, realmente. Un Odish, eh. No, es este. Me ha sacado una tía un Odish. Estoy aquí, pero no le hago casi nada de daño. Pero es que... Ya empieza el puto sangre de estos cojones, a tocarme las... O sea, ya empieza... A atacarme de ataques arena, ataque arena, ataque arena. Oye, ¿yo qué voy a hacer? Porque ya tengo los Pokémon más altos del gimnasio. Pero igual, tío. O sea, se intentan subirlos a más del nivel del gimnasio, ¿sabes? No pasa nada. Porque es que me están diciendo que los tienen al mismo nivel. ¿Qué vamos a hacer? Es que esto también es verdad. Es una cagada bastante gordo. A ver, yo lo he mirado en un día y eso. Y me pone que tiene el mismo nivel. O sea, supongo que no será mentira, ¿sabes? Vale, el ordenador. Y tengo que tener todo el transporte. ¿Y cuánto llevamos de vídeo? Así, con publicidad y tal. Nah, siete minutitos. Ok. Todavía me da tiempo a... Hacer lo de Bill. Derrotar al Team Rocket. Capturar a los Pokémon. Y ya acabarían su necesario, porque... No creo que me haya Team Rocket más. Sí, yo estoy con Bill ya. ¿Con Bill? Yo ya lo he pasado. Jodas. No, tío. Estoy en el centro de Pokémon curando mis Pokémon. Y van a entrar donde el Team Rocket. Para que me dé el limite a excavar. Que sí lo voy a enseñar a... Eh... O sea, el niño. Si te lo puedo aprender. Así que... Estras habéis de una página. Los tengo intentado cerrar. Ahí está, lo cierro. Y bueno, venga, vamos allá. Eh... Vaya huellas. O sea, parece esto una huella de un Jet y algo de esto. No, tío. Me encontré con... Mierda. Vale, vamos a hablar con el Team Rocket. No sé qué. No me queréis. Vale. Este es el puto macho. Que tenía verdad. Lo saco. Drowsy. ¿Quieres cambiar un poco? Sí. A ver. Contra Drowsy me gustaría hacerle un polo veneno. Me ha hecho hipnosis el cerdo. Me ha hecho hipnosis. Vale, no me hace mucho con... Vale, está. Lo reviento, lo reviento. Es que gracias al veneno, chaval. No, vale. Eso es lo que... Vale. Eh, voy a capturar Pokémon de ruta. Sí. Me voy a poner primero a... A Ibisur para meter somníferos. Lidl, nada... Vale. Yo también tengo que meter primero a Vatios. Y bueno, de todas formas... No, no lo he metido. Vale. Eh, no está. Me he quedado... Me he quedado a usar contra aquí contra un pendejo. Que está aquí en esta ruta. Eh... Ascuas. Vale. 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 Ya está. Vamos a meter primero a Oliver para que haga un polvo veneno, un paralizador, un somnífero. Venga, primer Pokémon de ruta. Un Odish nivel 12. Vale. O sea... Vale. Un poco mejor nada. Somnífero. Le voy a llamar... Alambre. Alambre. Yo le llamaría Alambre, tío. Alambre, venga. Vale, atrapado. Odish, atrapado. No, no le he puesto un mote a Odish, tío. Un poquito. No, me hubiera gustado por él... No... Mmm... Un mote, tío. Qué asco... A ver... Siguiente Pokémon de ruta, vamos a por él. Lo mismo con Waterfree... Ah, claro, que hay dos rutas. Sí, claro. La ruta 24 y la ruta 25. Bueno, ya iré en el siguiente episodio, ahora voy a enfrentarme a este Fogon de Ruta. Ojo, primer Fogon de Ruta, un Weedle tío, un Weedle y el 8, que asquito. Somnífero, le dormimos, mochilita, pokeball, capturado, Weedle capturado. Vale, le voy a llamar... ¿Cómo le llamamos aquí? Le voy a llamar Saxo. ¿Saxo tío? ¿Saxo? ¿Aún no dice? Aún Weedle. Ah, Weedle. Ah, no tenía nada Weedle. No, no tengo Weedle. Mierda, que tiene insomnio. Ah, no, no. Eh... Shaaaaa... So... Saxo. Es que le he llamado Saxo. Vale, pues de puta madre, ya tenemos Excavar. Bueno, yo en realidad ya tengo Pokémon de Ruta. O sea, ya tengo Pokémon de Ruta. Suele faltaría levelearle un poco fuera de cámaras. Como muy de... Simplemente levelearle como a nivel... A Beedrill. O sea, un Beedrill porque evoluciona al mismo nivel que Butterfree. O sea, levelearle a nivel 15 o algo así para que pueda intervenir algo en la historia. Es que sí, ¿no? Me he de utilizar de Pokémon objeto y eso es lo que no quiero. Bueno, a ver. Ahora mismo tenemos que ir ahora hacia la derecha, ¿no? O sea, hay una salida detrás del jardín de Stone, ¿no? Oh, un Abra. Un Abra. A ver. Le tengo que tirar Pokémon a la primera y a ver si se captura. Por favor, capturate Abra. Una, dos, tres. ¡Vamos! Ahora ha capturado, joder. Sí. Va, pues aquí hay una Ruta 5. Sí. Lo voy a llamar... Hay una Ruta 5 que va a bajar por aquí. Ojo, Pokémon de Ruta 5 no lo... ¡Pum! Pilla. Así que ya le tengo, no le puedo capturar. Confusión. Confusión, vale. Que se le da un Abra. ¡Un Miao! ¡Un Miao! Vamos a atraparle, venga. Somnífero. ¡Vamos! Pokémon de Ruta, Mochilita, Poké Ball... Atrapado, que cerdo. Tú que he despertado el jodido Miao, tío. No sé, pero si es que no sé si nos ha... ¿Cómo lo vas a llamar? Creo que no le voy a poder capturar, porque no me van a quedar muchas jodidos. Venga. Polvo, Veneno. Ostras, un Abra, tío. Vale. Venga, que el Veneno le quita bastante, venga. Hay que aguantar. Y ahora soy Mígero. Ojo, que muere, que muere por el... Va a morir por el Veneno. Vale, Miao está atrapado. ¿Cómo le voy a llamar? Es que le voy a llamar Abby. Como mi gato. Como mi gato. Ya. Sí, coño, tengo un gato. Abby, tío. No, en serio, tengo un gato. Es un gato, tío. Vale, tengo. Ah, le voy a... Abby fue a... Al PC de los muertos, ¿qué dices? WTF? Porque... Abby fue enviado a este de los muertos. A ver... Oh, esta guardería es mía. Pero luego lo cambias. Vale, pues yo voy a meter a penar, ya. Si te lo he dicho, el que está ahí la guardería. Bueno, yo ya le meto directamente, ¿no? Porque no me cuesta nada. Ah, bueno. O sea, yo lo dejaré metido fuera de cámara. Vale, estoy en la ruta 6. Y en la ruta 5 no he capturado. ¿En serio? En la ruta 5. Y capturaremos en el siguiente capítulo. Y... ¡Un pichi! ¡Sí, joder! Un pichi. ¿Tiene que estar a la ruta 6? Al 16, además, chaval. No, en la ruta 6. Eh... Más adelante. O sea, bajando el túnel de abajo. No, no, no. Es que no se suponer. ¿A Miao? O a Odis. Es que... A ver... Odis... Eh... Sí. ¿Miaus o Odis? Sí. Tú, a ver... ¿Miaus o Odis? Ostras, además está al 16, eh. Eh, a ver... Odis está a nivel 12. O Whittle. No sé, tío. Por el trabajo. Tío, ya tengo un poco en el juego, bicho. Así que igual dejo a Whittle. Lo que necesito es formar un buen equipo fuerte para que así, si se me vuelen todos los pequeños, todos sean fuertes y todos me vengan bien para continuar. Tú, tío, o sea, podría haber... Podría haber pasado al gimnasio con... Tío, yo ahora... Con el Abra. Que tiene, absorbe. Me he hecho feliz. Pero... ¿A quién evoluciona Odis, tío? A Xecuit. A Xecuit. No sé, es que no sé quién evoluciona, tío. Nunca me acuerdo. No sé. ¿Qué me he conseguido? ¿Qué me ha tenido? Evoluciona a... Es que a B!!! A... A Velcro. A Velcro. Másil. Es el que luchan a Win Vipel y luego a... Y a otro que va a dar el nombre ahora mismo. Joder, me no da liado. Joder, macho. Velozón, Velozón, no ven fraude. Velozón y Byron, Velozón y Byron. ¡Ostras! Verás, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. ¿Te han venerado? Putos Widdles, si es que sabía que al final me lo iba a liar algún Widdles, tío. Me han venerado a Bansky, tío. Ah, bueno, entonces no pasa nada, tío. ¿Qué problema hay? Bueno, llevamos 15 minutos, pero podríamos dejarlo como quieras. A ver, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer ahora, porque me he perdido, wey. Ah, ahora podemos conseguir un mono de bicicleta. Aquí. Ahora, pero... Joder, qué maldito cuco tiene mierda. Grande esa explicación, eh. ¿Dónde? Aquí. Antes a la fiat cardín. ¡El cuco! Vale, 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 vale. Yo estoy... Yo creo que sí. Claro, yo estoy en Ciudad Carmín. Bueno, estoy yendo. Bueno, pues nada, chicos. Y lo vamos a ir dejando por aquí, yo creo, ¿no? Venga, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dar a like. En el siguiente episodio estaremos un poco más arriba en la ruta esta para dejar a Malika. Va, venga. En la guardería. Y... No sé, estaremos allí. Y de paso, a capturar el Pokémon de esa ruta. Adiós. Y nada, eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!